...español, pero le voy a añadir una parte que no me gustaba mucho, que estaba en la versión italiana y ahora le voy a añadir, ya te he contado. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Espacio Arquia. Yo estoy muy contenta de poder iniciar las actividades de este año, las actividades culturales de la Fundación, presentando la cimbra, que como veis, miradas convergentes en torno a la arquitectura nórdica, es un tema que por la asistencia creo que tiene mucho interés. Yo simplemente quiero contaros que un día Nacho vino aquí a la Fundación, hace un año aproximadamente, proponiéndome la posibilidad de editar un libro con unas condiciones un poco especiales, porque este libro viene, que ya os contará a ellos, de todo un proyecto que se fue desarrollando incluso durante la pandemia y que nosotros, como hacemos la Fundación, habitualmente cuando nos piden colaboraciones, participamos en esa exposición que se hizo en la escuela, o en, ¿cómo se llamaba la exposición? A ver, With Love from Spain, ¿no? Y nos pidieron colaborar y enviamos algunos libros que tiene la Fundación sobre el tema nórdico, Arquitectos nórdicos, pues el de Asplung y alguno más, no recuerdo exactamente cuáles fueron. Y bueno, todo eso llevó su periplo, se hizo una edición en inglés sobre el libro, que es un libro súper interesante. Entonces, ahí había una parte que tenía su interés, sobre todo para los arquitectos españoles y para la cultura española, que eran las conversaciones que se establecían entre tres equipos, bueno, tres conversaciones entre dos equipos, ¿no? Que luego lo veréis en el libro. Esas conversaciones, además, también se grabaron por parte de la escuela de Arus y ese documental o ese documental audiovisual también lo vamos a poder tener en el Centro de Documentación de la Fundación. Cuando Ángela me dijo o le dijo a Nacho, habla con la Fundación Arquia, que igual pueden estar interesados, pues claro, nos vinieron ya con un proyecto como muy preparado y que prácticamente lo único que había que hacerlo era un poco el trabajo de maquetación, de traducciones de los textos, porque estaban en inglés, y se ha hecho muy rápido. En un año hemos conseguido sacar una cimbra que creo que va a ser del gusto y del interés de todos. Y todo esto se hace gracias a esa red de colaboradores que la Fundación ha ido creando a lo largo de los años y que al final consigue dar tan buenos resultados para todos los que tienen interés por la arquitectura. Sin más, la presentación del libro la va a hacer Alberto Alonso, que es vicepresidente de Arquia y del patronato de la Fundación. Con vosotros, Alberto. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto de presentación del libro Miradas convergentes en torno a la arquitectura nórdica en esta sede de Arquia Banca y de su fundación. Gracias a todos por acompañarnos, muy especialmente a Jonathan Futh, Sara López Arraiza y Nacho Ruizallén, editores de este libro que lleva el número 20 de nuestra colección La Cimbra. Gracias también a José Ignacio Níazasoro, Irene Pérez Piferrer y Yauma Mayola Mengual, que posteriormente recuperarán desde estos asientos para nosotros la conversación que mantuvieron en torno a la arquitectura nórdica y que forma uno de los tres cuerpos del libro que presentamos. Estamos muy satisfechos de poder acogeros en este acto, en nuestra sede, cuando se han cumplido 40 años de la creación de la caja cooperativa de arquitectos, germen de lo que hoy es Arquia Bank. Arquia cuenta hoy en día con 35 oficinas distribuidas por toda España, 115.000 clientes, un volumen de negocio de 4.200 millones de euros, con un coeficiente de solvencia de 17,50 y un equipo de 240 profesionales. Es precisamente en el seno de Arquia donde en el año 1990 se creó la Fundación Arquia. La Fundación Arquia es una entidad cultural, privada, sin ánimo de lucro, creada con el objetivo de promover fines de carácter cultural, social, asistencial, profesional y formativo en el campo de la arquitectura, la construcción, el diseño, el urbanismo y, en general, de todo aquello relacionado con los profesionales de la arquitectura. A lo largo de estos años, la Fundación ha primado el fomento del talento a través de acciones, actividades y programas animados por la convicción de que, desde la Fundación, podíamos contribuir muy positivamente en la sociedad mediante la difusión y fomento de la cultura arquitectónica. Durante estos años, hemos impulsado la formación, la actividad emprendedora y la investigación, buscando dar respuesta a aquellas necesidades que presentan los profesionales con iniciativas como próxima, las becas aprofesionales y la publicación de tesis doctorales y otras colecciones editoriales. La actividad editorial de la Fundación Arquia se inició en 1997 y se concentra en diferentes colecciones en función del público a que se dirige, público general, estudiantes, docentes o investigadores de arquitectura y profesionales de arquitectura o del contenido que difunde, divulgativo, cultural, académico, de investigación o profesional. Con una política editorial consolidada, la Fundación Arquia lleva a cabo la labor de difundir el conocimiento arquitectónico a través de cuidadas ediciones que han sido galardonadas en diferentes ocasiones. Se han publicado 190 títulos en ocho diferentes colecciones, así como 50 documentales en formato DVD con libreto. Un catálogo valioso y heterogéneo que pensamos seguir ampliando año a año. Quiero hacer mención especial a tres de nuestras colecciones, Arquia Tesis, Arquia Temas y Arquia La Cimbra. En esta última colección se encuadra el libro que hoy presentamos. La colección La Cimbra se inicia en 2005 con el objetivo de publicar contenido dirigido a personal académico y a los estudiantes de arquitectura a través de una selección de textos de autores arquitectos de reconocida trayectoria profesional y académica como contribución a la divulgación del pensamiento y la crítica arquitectónica. Al iniciar esta sesión, la directora de la Fundación ha hecho referencia a cómo surgió la idea de editar este libro, del cual nos hablarán a continuación sus editores. Antes de cederle la palabra, quiero presentarles brevemente. Jonathan Foote es doctor arquitecto y associate professor en la Aruz School of Architecture en Dinamarca. Ha publicado diversos escritos. Es director del grupo de investigación Ecologies of Stone y dirige el estudio Atelier UW. Sara López Arraiza es arquitecta de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra y Nacho Ruiz Allén es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y doctor por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Juntos han desarrollado diversos proyectos expositivos y editoriales. Recibieron el Premio Europeo de Patrimonio Cultural 2015 y premio en categoría de investigación en la decimotercera Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2016. Es vuestro turno. Muchas gracias. Mi nombre es Jonathan Foote y soy originalmente de Estados Unidos. Hace ocho años que vivo en Dinamarca. Perdón por mi español que no es muy bueno, pero la verdad es mejor de mi danés. Quiero empezar con dos historias breves. Arne Jacobson y Eric Müller, autores del Ayuntamiento de Orjus en Dinamarca, encontraron inspiración en soluciones formales procedentes del sur de Europa para conseguir la aceptación pública de su proyecto. Añadieron revestimiento de mármol, una cubierta en clonada como remate de las fachadas y una torre con un reloj. Muchos años después, en 2003, Ángel García de Pérez y Ignacio García Pedrosa quedaron fascinados por la sensación de apertura por los ayuntamientos que visitaron en su viaje por Dinamarca. Para ellos, simbolizaban la representación local de un gobierno cívico y transparente y se propusieron trasladar los valores que encontraron en ellos y otros arquitectos nórdicos a su obra en España. En 1973, John Hudson finalizó Canlís, su icónica casa frente al mar en Mallorca, construido con piedra arenesca local llamada marés. Esta vivienda muestra la fascinación de un arquitecto del norte por el clima, el espacio y la materialidad del Mediterráneo. A través de unas formas sencillas y monumentales, Canlís tuvo un papel fundamental en la recuperación de las tradiciones constructivas de la isla. Hoy, un día, unos cuantos estudios de arquitectura española, como TEDA, Aulets y Harchitectes, reconocen la influencia de esta casa sobre su mirada como arquitectos. Estos breves ejemplos hablan de un intercambio entre las culturas arquitectónicas española y nórdica. Su inicio se remonta en la segunda mitad del siglo XX, cuando los arquitectos españoles comenzaron a viajar en dirección al norte para visitar unos países nórdicos que eran modelo de socialdemocracia. Por su parte, los arquitectos nórdicos habían encontrado inspiración años antes en el sur, cuando tomaron parte en lo que se conoce como Grand Tour, viaje destinado a conocer las raíces clásicas en Italia y Grecia. Este incesante viaje entre norte y sur en busca de inspiración ilustra el potencial de la mirada como espacio de diólogo y intercambio. El libro que presentamos hoy, Miradas Confergentes, en torno a la arquitectura nórdica, ofrece una visión de la arquitectura nórdica desde un punto de vista procedente del sur a través de las conversaciones y escritos de grandes arquitectos españoles. Su testimonio nos sirve como fuente narrativa primera para conocer más este intercambio. A su vez, las reflexiones de estos arquitectos nos permiten conocer mejor su propia obra, puesto que el acto de mirar dice tanto del que mira como del que es mirado. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. A nosotros nos gustaría que transformar de algún modo estas miradas convergentes en torno a la arquitectura nórdica esta tarde en palabras. Hace como tres años, en tiempos complicados, tiempos de pandemia, donde el contacto directo y cercano era difícil para todos, gracias a la generosidad de Luis, de Ángela, de Nacho, entre otros, de José Ignacio, Jaume e Irene, podemos lograr esos encuentros a más de 2.000 kilómetros de distancia, dos países de por medio, varias ciudades en cada uno de esos dos países, y con diferentes generaciones de arquitectos españoles que tienen su mirada particular. De estos encuentros sale este libro. Como mencionaba John, ese viaje de ida y vuelta entre el norte y el sur. Estos intercambios en lo arquitectónico de algún modo también se han reflejado en las palabras. Como curiosidad, en danés y en noruego y en sueco, la palabra sol nuestra también es sol, en honor a nuestra directora. Y, bueno, la palabra gratis también, que eso puede dar lugar a unas risas. Y incluso el término nuestro de luz en danés es muy parecido, es luz, se escribe diferente, pero para ellos es muy importante. Entonces, bueno, son cosas que me parece que tienen su punto curioso y su punto especial. Siguiendo con este juego de palabras, ha llegado aquí este concepto nórdico del hyge, que viene a ser como el disfrutar, no tiene traducción al español, con las pequeñas cosas, en lo cotidiano, en lo sencillo, encontrarle valor y cómo eso de algún modo te revierte a ti y te hace sentir esa sensación de bienestar. Esta palabra empieza por H. Si a esta H la cambiamos por una B, se convierte en büge. Büge es construir. Yo quiero pensar que igual estos maestros nórdicos tenían muy presentes los dos conceptos en su desempeño como arquitectos, en su día a día. El disfrutar y el convertir lo que es la construcción en esos momentos especiales. Invito a todos a que en esta tarde de algún modo consigamos construir con estas palabras que nos esperan ese ambiente hyge y que nos haga de algún modo disfrutar la velada. Hola, buenas tardes. Bueno, yo para concluir me toca la labor más fácil que es la de agradecimientos y la más difícil a la vez porque si te olvidas de a alguien luego, claro, pues digamos que te sientes mal. Espero no olvidarme de nadie y al final voy a sintetizar porque este libro que presentamos hoy es el resultado de un proceso muy largo que empezó hace cinco años en Dinamarca que como ha dicho Sol desembocó en varios digamos eventos o formatos culturales. Hubo una exposición de arquitectura española en el Hudson Center de Olbor donde participaron los arquitectos que aparecen en el libro y otros. Se hizo un libro a consecuencia de la exposición donde aparecieron los diálogos también pero también hubo digamos otro tipo de encuentros dentro del formato más académico siempre buscando la sinergia entre los arquitectos españoles y daneses porque todo parte de la idea una idea muy básica que estamos muy lejos y a la vez estamos muy cerca. Este último paso digamos al final surge casi como por casualidad no estaba previsto. Las cosas no previstas son muy bonitas cuando suceden. Muchas gracias Sol por la confianza depositada en nosotros. Estábamos hablando antes hace un año nos vimos y de repente pum aparece un libro. Ojalá fuera todo así en la vida tan fácil. Pero ha sido una gozada trabajar con vosotros. Muchas gracias a Sonia no la veo no sé dónde está pero ahí porque ha sido un proceso tan fluido tan no sé que es casi milagroso cuando estas cosas se hacen así es un regalo. Y muchas gracias a vosotros los arquitectos no nos veis estar en primera fila pues unos cuantos de los arquitectos que tomaron parte de estos diálogos de estas conversaciones que están reproducidas en el libro. En su día cuando les planteamos hacer estos diálogos entre ellos cruzados diferentes generaciones diferentes estudios Madrid periferia en torno a la arquitectura nórdica pues era una idea un poco buena a ver qué sucederá la primera vez que lo hacíamos. El resultado nos pareció tan milagroso que lo que pasó es que Jonathan un día en Dinamarca dijo esto tenemos que publicarlo en castellano porque lo habíamos publicado en inglés pero con la traducción él decía se pierde se pierde algo y bueno lo hemos conseguido aquí está en castellano este regalo que nos ofrecen estos arquitectos lo único que puedo decir es repetir lo que ha dicho Sara de gracias y de la generosidad que habéis tenido porque en su momento cuando los invitamos pues era un poco bueno nos han invitado a tener una conversación online entre nosotros a la arquitectura durante dos horas a ver qué pasa lo que pasó fue increíble les dimos unas pautas les dimos unos temas es verdad que unos fueron más fieles que otros pero el resultado son unas conversaciones que se fueron como cualquier conversación pues a un sitio sospechado conversaciones abiertas vibrantes y que al final yo tenía que parar porque yo tenía que seguir con mi día a día si no esta gente continuaba hablando hasta el fin de los tiempos bueno el libro reproduce eso nosotros intentamos del mejor modo posible pasar del lenguaje oral al lenguaje escrito no es fácil y cuando nos invitasteis a hacer la presentación del libro pensamos bueno pues qué mejor que reproducir aquí lo que sucedió en su momento con lo cual les invitamos a José Ignacio y a Jaume Airene a venir aquí a hablar delante de todos nosotros esta vez un poquito más de público al final con el pretexto de la arquitectura nórdica como telón de fondo y ya un poco así pues digamos espontáneo hemos invitado a Luis a Ángela y a Nacho sentarse en primera fila el micrófono va a estar cerca y estáis invitados a participar en cualquier momento el escenario es vuestro y la palabra es vuestra a partir de ahora y muchas gracias bueno invito a José Ignacio Lina Zasoro Irene Pérez Piferrer y Jaume Amengol Jaume Mayor Amengual a que suban se sienten nos sigan regalando momentos no, pasa tú pasa tú falta una silla a mí en medio yo no me gusta estar en medio falta tenemos que poner en marcha los falta una silla hay que ponerlos en marcha o no ¿había una silla ahí? sí sí pasa, pasa pasa yo me siento en medio te tendrías que sentar bueno como decía como decía antes queremos que cuidado trasé José Ignacio uy sí que tenés nosotros sus conversaciones sobre la misión de la arquitectura nórdica pero antes de que intervengan quiero presentarles brevemente ya les conocéis pero una breve pincelada sobre su persona sí José Ignacio Lina Zasoro ha impartido clases en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid desde el año 1988 hasta 2017 año en que se jubiló como catedrático entre sus obras destacan la Icastola de Ondarribia la Biblioteca de la UNED las Escuelas Pías de Lavapiés la Iglesia de Valde Maqueda la Plaza Frente a la Catedral de Reims y el Centro de Congresos de Troyes en Francia su obra ha sido reconocida internacionalmente con numerosos premios y es autor de varios libros sobre arquitectura Irene es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Vallés al igual que Jaume Mayol quien se doctoró en la Universidad Politécnica de Cataluña en 2010 ambos fundaron el estudio de arquitectura TED Architectes combina su práctica profesional con la académica actualmente son profesores en la Academia de Arquitectura de Mendrisio en Suiza su obra ha recibido numerosos reconocimientos para citar algunos el premio la 15a Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo del año 2021 en la 14a Bienal del año 2018 también tuvieron un premio FAD Internacional en el 2018 FAD Interiorismo 2018 así como el premio E.C.O.A. 2019 entre otros ahora yo os dejo y a charlar gracias yo casi me pongo un poco más para aquí porque a poco que me mueva me caigo al precipicio no te pongas tú ahí tampoco porque no, yo no me muevo es que es muy complicado reproducir una cosa que se producir en un ambiente más íntimo aunque fuera bueno, saludamos a todos a distancia muchas gracias muchas gracias a la Fundación muchas gracias a todos y bueno y a Nacho y a Sara por ese libro tan estupendo que hicisteis en inglés pero vamos que fantástico tan bien reproducido con esa calidad de papel de reproducciones de fotos bueno, es una joya vamos es de las cosas más bonitas que he visto últimamente o sea, está fantástico y bueno y por habernos invitado y haber organizado esta historia que yo creo que es una historia bonita y bueno que quizá se podía haber hecho hace mucho tiempo y podía haber oído otros personajes otros otros protagonistas porque claro esto arranca yo creo por lo menos desde que FISAC estuvo en los países nórdicos que vio Le Corbusier vio no sé qué y no le gustaba entonces al final fue a Estocolmo vio Asplund y bueno y se convenció de que esa podía ser una vía para la arquitectura española de la época y claro estoy hablando del año pues no sé 48 por ahí debía de ser ¿no? ahí empezó la cosa luego pues ha habido otros arquitectos siempre ha habido sobre todo en Madrid más que en Barcelona esta relación con la arquitectura nórdica quizá en Barcelona ha ido más un poco por Milán por ahí pero en Madrid fue un poco más esa cosa a lo mejor por esta cosa digamos un poco más austera más sobria castellana que quizá emparentaba más con lo nórdico que a lo mejor con lo mediterráneo ¿no? porque o sea cuando se dice que España es un país mediterráneo pues no es verdad porque hay una parte mediterránea y otra parte que no es nada mediterránea Castilla no es nada mediterránea ni el paisaje ni la comida ni la arquitectura ni nada no tiene nada que ver con el mediterráneo y por supuesto el norte de España de donde yo soy pues pues tampoco ¿no? aunque bueno alguna cosa hay entonces bueno pues pues bueno yo creo que nos apeteció mucho yo conocía las cosas de Jaume y de Irene porque las había visto ahí en Arquitectura Viva y tal y me habían interesado mucho las había encontrado próximas un poco a mi sensibilidad entonces yo creo que eso eso activó el que cuando nos conocimos y dialogamos pues hubo como una especie de bueno de feeling así entre nosotros empático y tal que yo creo que fue un poco lo que nos motivó eso de que de que nos tuvo nos tuvo que parar Nacho porque yo creo que si no estamos todavía seríamos todavía hablando pues fue derivando la cosa derivando derivando y bueno pues pues no sé si esto sirve como introducción para empezar a a charlar si podría servir seguro y pienso que muchos de los que estáis aquí seguro que hubierais empatizado con esto o con esto que sale por aquí que por eso estáis aquí supongo por lo por esto de lo nórdico llamémosle así pero que es esto de lo quizá podríamos recuperar un trocito que había de la conversación que era que en un momento hablábamos de las dos prácticas dijéramos y no que a nosotros casi solo hacemos casas como quien dice casitas una tras otra José Ignacio dice nunca he hecho una casa y casualmente coincidíamos y coincidiremos con muchos de los de aquí con que es un tema de sensibilidades o quizá de lo de lo común de lo popular quizá o de lo humano que hay detrás y también emparentado con esto que bueno a veces hemos hablado con Irene que para nosotros como mínimo cualquier arquitectura en el fondo es una casa sea una escuela sea una biblioteca que lo bonito está en lo de casa que tiene aquella arquitectura y no en lo de impositivo en lo de edificio sino que incluso en lo de hogar quizá podríamos como palabra para entroncar con las palabrotas estas que el hogar es casa pero también es chimenea y es estas otras cosas que están muy alrededor de todas estas arquitecturas yo lo que creo es que quizá esta arquitectura que llamamos nórdica pero que también es bastante distinta porque claro la everencia es una cosa Asplund ya es otra cosa y por supuesto Jacobsen otra completamente distinta pero si es verdad que en todos estos en los edificios públicos que yo sí que he hecho más edificios públicos siempre en la obra de estos arquitectos se nota un tono digamos que podríamos decir de una cierta representatividad pero no monumental no enfática sino una monumentalidad por decirlo así de alguna manera que tiene que ser acorde con el significado con el sentido que tienen estos edificios pero sin tener ese carácter impositivo duro sino que de alguna manera se mimetiza por decirlo así con la arquitectura del entorno con la arquitectura también del paisaje etcétera yo creo que esto quizá es una cosa que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo en el sentido de casa de casa frente a monumento es verdad que Loss decía que la la arquitectura era la tumba y el monumento decía y la casa era como otra cosa pero Van der Lann decía lo contrario Van der Lann decía que el templo era una casa y de hecho cuando cuando proyectó uno de sus de los dos monasterios tres monasterios que hizo pues estudió la casa romana la casa patio como digamos como elemento básico y él entendía que la casa era el principio de la arquitectura yo creo que eso del habitar es muy importante yo creo en la arquitectura nórdica y quizá hablábamos en la conversación comparábamos un poco la casa del arquitecto con la casa del hombre que quizá la casa del hombre está más representada por la arquitectura nórdica que la casa del arquitecto la casa del arquitecto sería la casa Fansworth como el máximo ejemplo de la casa del arquitecto de alguna manera invivible de alguna manera invivible frente a pues no sé una casa de de Aspro tan acogedora la Villa Maidea también evidentemente es un ejemplo de de casa en la que yo creo que todos quisiéramos habitar no tendríamos que que vestirnos de una determinada manera ni ni tener unos muebles de otra determinada manera ni colocarnos de otra determinada manera como pasa en la casa Fansworth o en la casa Tuenhard en ese sentido también es verdad que Los está más próximo a esta sensibilidad de la casa como la casa del hombre la casa digamos que también es la casa de la memoria que recoge la memoria de la historia del propietario con sus recuerdos con sus vivencias etcétera que eso es lo que es realmente una casa y esto yo creo que la casa del arquitecto es como una especie de monumento a la casa más que la casa como habitación del hombre yo creo que en esto por ejemplo pues la arquitectura nórdica hablábamos de Casalís en un momento determinado que era quizá un ejemplo yo creo que ahí es donde más nos toca al menos a nosotros que es que es el el Canlís es el otro extremo a esta casa que tú dices del arquitecto que es sí un arquitecto que se construye su propia casa pero con una libertad total y desde el punto de vista de la persona que quiere ir allí a a vivir que quiere ir allí a disfrutar de aquel lugar más que de aquella casa y entonces cuando empieza a no a estudiar pero sí a entender el el modo de vida que hay en 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 otra cultura y y y a desarrollar un proyecto que se adapta a ese nuevo modo de vida que es lo que lo hace lo hace un poco completo el hecho de que no llega e impone su arquitectura impone su material impone su forma de de vivir vaya sino que va cogiendo las pequeñas cosas que va encontrando va estudiando que este señor sabe utilizar la piedra porque la utilizan porque la porque la utiliza así bueno en el caso de Canlís es muy evidente que es una circulación exterior en su país seguramente no podrían hacerlo porque no no sería habitable la casa pero en cambio bueno acepta esta condición la hace suya la lleva al a la arquitectura yo creo que ahí después es cuando empiezan a tratar cada espacio de una manera distinta cada rincón de una manera bueno lo lleva casi casi hasta el extremo que a veces nosotros mismos no nos atrevemos como habitantes de un lugar nos atrevemos a ir hasta el extremo de cómo habitar ese lugar ese Canlís para nosotros es casi la Biblia ahí está todo y por un lado esto que comenta Irene una persona que llega yo creo que pensaba que no vendrá nunca nadie a verme yo estoy aquí aislado me voy de estos de cine que me están maltratando me voy a este sitio inhóspito que no me conoce nadie aquí me hago lo que yo quiera pero con la mochila cargadísima de historias de referencias y con un respeto al lugar mayúsculo para nosotros esto de llamémosle lo nórdico hoy le podemos llamar así hay esta voluntad de formar parte del lugar de ser lugar de construirlo también pero el lugar está por encima tuyo entonces si aquí tienen estas piedras tomemos estas piedras y hagamos esto sale de esta manera de otra y este respeto mayúsculo por el lugar concreto y preciso donde te hallas pero también preciso digo en esa parcela en esas vistas en eso y pinar etcétera pero también en el zoom out en esa cultura que no es sí es mediterránea pero es mallorquina es este marés de aquí de esta cantera y esto parece una lección mayúscula pero por otro lado consigo una casa muy humana pero tan primitiva tan básica y elemental cuando estás allí te sientes lo digo en serio un animal la sensación de estar en diría una cueva pero no es una metáfora barata es esta voluntad de que tú que estás desnudo descalzo que estás contra aquello y aquello te arropa al mismo tiempo y decías antes estos edificios públicos que no quieren ser monumentales que bajan la escala yo creo que Canlís es tan es una obra maestra en todos los sentidos pero es tan increíble que tú la vives desde dentro y desde te parece lo más humano lo más doméstico te encontrarás a gusto en todos los rincones bueno las ventanas todos sabemos todas las historias estas pero pues tiene la otra visión que es desde el mar cuando pasas aquello es un templo templo griego que contempla el mar Poseidón en Katsunio cualquiera de estos también tiene esta presencia que desde dentro pasa totalmente desapercibida hay un que yo creo que en los edificios públicos tienen esta capacidad de que pase el contrario de que sean muy amables estrictamente cualquiera el ayuntamiento de alto mismo que al final ese patio mediterráneo por cierto esa plaza de entrada que te arropa al entrar que es un edificio parecería una casa aquello pasa lo contrario y a este equilibrio con lo las dos escalas dijéramos las domésticas de la pública pero también lo universal que está en Canlís y lo particular de ese lugar que son estos equilibrios imposibles las dos escalas sí hay un libro muy bonito este de Erasmusen el estilo de Erasmusen de la experiencia de la arquitectura y claro es un libro muy bonito porque explica la arquitectura desde la sensibilidad más que desde la norma desde la teoría y entonces analiza muchas veces esas cosas compara por ejemplo la luz de Vermeer con algunas cosas algunos interiores nórdicos este tipo de cosas los suelos por ejemplo de esa plaza de Copenhague todas estas cosas están ahí en el estilo de Erasmusen que por otra parte sí él había escrito un libro sobre Londres también muy importante de Londres de Unique City London de Unique City que es un libro también pero de otro tipo y ahí en el libro es la experiencia de arquitectura que es un libro que yo creo se ha reeditado se publicó hacía 40 años o algo así y luego se ha reeditado otra vez pero da ese punto esa mirada por decirlo así de la arquitectura que dan los nórdicos claro por otra parte Hudson era una persona muy viajada porque claro había estado había visto China había visto Irán se había fijado en esas ciudades del sur de Irán de las chimeneas con esos sistemas de ventilación que luego Hassan Fati por ejemplo utiliza en Nigurna y en esas cosas de Egipto entonces el tema por ejemplo las casas Kingo claro que ya tienen ese punto digamos de iraní por decirlo de alguna manera con ese ladrillo amarillento que de alguna manera evoca el adobe de Irán esas cubiertas con esas tejas incluso las chimeneas y la idea un poco de la casa patio o sea en las casas Kingo ya hay yo creo un punto que luego incorpora en Canlís pero claro Canlís tiene además lo que dices tú lo decís vosotros el tema de una monumentalidad externa incluso como una atemporalidad porque es una casa casi como atávica es una casa un templo en el sentido de que también el templo es una casa de hecho Vitruvio dice que el templo es una casa o sea que es como la idea de la casa hecha arquitectura pero que al mismo tiempo es una casa vivible no es una casa monumentalizada sino que es vivible a mí por ejemplo siempre me acuerdo de esa la última obra creo que es que hizo Leverenz que es la casa del guarda del cementerio de Malme que es mínima es una casa pequeñísima de hormigón visto que hace después yo creo no sé es después o antes del kiosco o al mismo tiempo es el 69 me parece el kiosco acaba el 71 por ahí pero es eso mismo también además tiene una escala mínima al lado de las capillas gemelas en fin esa idea siempre de la casa como un elemento digamos a la escala humana yo creo que eso es es una característica también yo creo que estos estos temas que interesan a Lutzon que interesan que están en este libro seguro son temas que no son de arquitecto no son especificidades gracias a Dios son temas que cualquier cliente o persona que vive en una casa estará de acuerdo con esto de la domesticidad de los rincones la escala el tener un espacio dentro del espacio que todo esto cualquiera estará de acuerdo está mucho más allá o es mucho más y la casa del hombre que decías no está del arquitecto sí está muy bien compuesta forma parte de la historia con mayúsculas de arquitectura pero quizá hay esta distancia con lo táctil lo personal lo humano que tenemos o lo animal que tenemos y por otro lado esta arquitectura otro libro de esta época el complejidad de contradicción ahí Venturi dice que la arquitectura tiene que superar o tiene que ser capaz de aguantar la máquina de tabaco o lo que el cliente le quiera meter obviamente estos son soportes de vida que lo aguantan cambio hay las de arquitecto que creo que no las aguantan también que es que cualquier cosa que tú pongas o quites aquello chirría de estas arquitecturas pues bueno te haces mayor pues bueno acepta unos e cuantos viene la familia acepta unos e quintos cambia de familia pues bienvenido sea todas estas peculiaridades y capacidades de recoger y aceptar pues bueno que el tiempo pasa el tiempo la pátina arquitecturas que no saben una flexibilidad envejecer tampoco una flexibilidad es bonito por ejemplo a mí ahora quizá también debemos hablar un poco de nuestras obras para explicar un poco también por qué nosotros nos han escogido como como protagonistas de esta historia digo que hace muy poco me han encargado una pequeña reforma de la parte baja del aulario de las escuelas Pías entonces bueno pues yo estoy haciendo cosas distintas o sea es como si tuviera un espacio y lo estoy colonizando ahora que antes quizá no estaba colonizado lo había hecho y ahora yo me meto ahí entonces bueno es interesante es divertido esto pero esto lo hacía Leberens Leberens por ejemplo la capilla el espacio que tiene de los de los familiares al lado de la capilla de la resurrección que es este edificio circular que está al lado de la capilla de la resurrección lo hace el año 25 con un mobiliario y tal y en los años 50 cambia la puerta hace una puerta distinta hace un pabelloncito para los baños al lado que lo hace de ladrillo visto con un carácter completamente distinto es decir la capilla era estuco todo muy acabado y tal y ya había hecho había entrado un poco en esta arquitectura más matérica a partir de las capillas gemelas y de la casa de la casa de ahí al lado de Malmo también había introducido el ladrillo y entonces ya está en la etapa esta del ladrillo y hace por lo tanto ese pabellón de los baños con ladrillo un ladrillo artesano con una junta bastante ancha etcétera y con una materialidad que no tiene nada que ver con la de la la de la capilla entonces es muy bonito porque cuando uno llega allí claro ve la capilla de la resurrección a la derecha está ese pabellón de los baños de ladrillo y luego está el otro edificio que él mismo se ha encargado de transformar o sea que como que él opera sobre sus propios eso pasa en los músicos por ejemplo Stravinsky pues tiene El pájaro de fuego versión de 1911 versión de 1940 etcétera es decir eso claro los músicos lo pueden hacer más fácilmente pero los arquitectos parece que hay una sensación muchos arquitectos de que tu obra está ya terminada y que no te la toquen que no te la esto y yo creo que los edificios tienen vida propia entonces y que incluso tú puedes luego también hacer algo distinto dentro de de tu edificio añadir cosas a tu edificio cambiar parte de tu edificio yo creo que eso a mí esa visión también en parte me ha venido dada por esta visión de esos arquitectos por otra parte el propio Leverenz no se consideraba arquitecto en ese sentido de arquitecto sino que él decía que era un magister lapidarium o sea que era como una especie de artesano así medieval como los que hacían las catedrales en cierto modo en cierto modo solo porque tampoco es que sea todo así en cierto modo más anónimo más y más participaba colaboraba ahora por ejemplo te estaba contando hace un momento que unos amigos míos de Bari están haciendo un estudio muy interesante sobre la iglesia de Clipan y están descubriendo que muchos de los elementos así que hasta ahora se consideraban como caprichos o cosas digamos de arquitecto viejo como dice Caruso en el libro de las Two Churches pues que en realidad no son caprichos sino que en realidad él trabajaba con un ingeniero que debía ser bastante importante Goholm o algo así se llamaba y este ingeniero es con el que proyecta la estructura de la iglesia y toda una serie de elementos que hay ahí de las vigas que forman esa forma como de tejas el desplazamiento de los apoyos sobre el pilar central que dentro de la viga que se apoya en el pilar están las otras vigas perpendiculares ligeramente descentradas porque el pilar no está centrado respecto a eso pues que tiene también un punto o sea que tiene una razón estructural es decir que él se dejaba digamos arrastrar también por esas cosas es decir no era decía yo hago la forma y luego el ingeniero me lo calcula sino que él trabajaba con ingeniero y entonces había un diálogo ahí incluso con un teólogo porque ahí intervino también este Riedestad que hizo el libro aquel no me acuerdo como se llama pero bueno un libro sobre las iglesias que se tenían que proyectar en esto en Suecia porque en Suecia como sabéis que la iglesia es oficial porque la iglesia luterana el rey es el jefe de la iglesia y tal pues todos los barrios que se hacen tienen que tener una iglesia esa es la razón por la que aunque la gente no sea muy religiosa cuando se hace un barrio nuevo se hace una nueva iglesia entonces este Riedestad era un teólogo protestante que era el encargado de organizar como se tenía que hacer las iglesias seguramente estaba muy influido también por Rubro de Swartz por el libro Secretaría de las iglesias y tal y él intervino en Clipan también con Leverens entonces ahí debió haber también un diálogo lo que pasa es que no sabe nada porque Leverens como no escribía nada ni decía nada pero se va sabiendo que hubo ahí un diálogo un debate de cómo tenía que ser la mesa del altar en fin digamos como que son obras en las que no se puede decir esa tontería de la idea del arquitecto sino que es una cosa mucho más abierta mucho más dialogante donde el material tiene mucha importancia la estructura todo todo confluye entonces al final se consigue una cosa que a mí me parece en Clipan me parece extraordinaria que es que la construcción se convierte en símbolo también es decir que la simbología del espacio sacro se realiza a través de la propia construcción o sea que es todos los elementos tienen no solamente un valor constructivo sino o arquitectónico sino que también un valor simbólico y eso es yo creo gracias a esto a esta especie de simbiosis de trabajo colectivo entre el ingeniero el arquitecto el teólogo todo confluye un poco el material también el material que él busca ahí encuentra al lado en Helsingborg en esa fábrica que hacían ese ladrillo oscuro yo creo que esto que comentas a ver si puedo hacer el doble tirabuzón que las arquitecturas no están nunca acabadas y se les puede meter mano y si son buenas se les mete mano y no pasa nada este verano hicimos con la escuela de Horus un workshop en Canlis le pusimos un título tipo ¿qué es Canlis? ¿qué idea tenemos todos cada uno de nosotros de Canlis la última foto que hemos visto en Instagram los primeros dibujos que hizo Utzon que no eran en aquella parcela en otra pero era el mismo proyecto lo que se construyó lo que el propio Utzon cambió porque las tejitas de las Kingo que ahora están también en Canlis originalmente no estaban ya por un problema constructivo que llegaron a estar entonces este no sé si decir de sacralización o que es una casa y si hay que transformarse transformar porque hay que estar y que no que les puede meter mano porque lo aguantan perfectísimamente Canlis que no tiene ningún problema en este sentido y y por otro hay otra cosa que comentas de los ingenieros y tal que yo creo que tanto en Canlis como en en San Mark en San Peter perdón yo no sé si los italianos se llaman esprezzatura puede ser que es el resultado de una cosa que está hecha que parece que está hecha sin esfuerzo como si esto la iglesia dice bueno sin esfuerzo aquí hay un esfuerzo detrás seguro del ingeniero de las vigas del por qué están puestas en forma de teja y no en paralelo y el pilar ahí en medio y por qué no y por qué sí y aquí hay un pero primero parece que está como puesto de una manera muy natural incluso en todo esto un otro un paso más que es la contradicción cuando tú te autocontradices en la misma obra o eres capaz de rectificar quizá o de introducir algún elemento que de entrada puede ser chirriante pero justamente es la llave de paso del propio proyecto hace un momento ahora están dos que uno tienes la culpa tú y el otro lo tenemos nosotros los pilares de Candice bueno en este workshop que hicimos en verano añadimos doce pilares nuevos de mares que los alumnos sudaron en agosto madre mía pues doce pilares nuevos nos hicimos unas fotos y no eres capaz de entender que bueno si te fijas bien y lo sabíamos sí pero es la misma casa la casa lo aguanta y es el hecho este del pilar que a veces es contradictorio con la propia obra no sé bueno hay uno que lo quitaron ya sabéis esto tal pero el que está en la sala de estar si realmente hace falta técnicamente o no es decir cuando tú ya estás más allá de la técnica más allá de lo necesario ¿no? introduces un elemento que podría solucionar de mil maneras pero ese elemento está presente representando a todos sus familiares dijéramos ¿no? y con otra voluntad que está mucho más allá que la técnica cuando ya el propio Hudson ¿no? o el Leverenz seguro que hubiera podido encontrar una solución sin el pilar ahí en medio delante de todos los feligreses en medio de la sala está claro está claro por tanto hay ese forzar diríamos este no sé si se llama la contradicción ¿no? o... le llamaba la paradoja o paradoja de hecho yo he escrito ahora un librito sobre Leverenz que en Italia publicado en italiano y ahora se va a publicar en español que se llama Y paradosi de Leverenz en italiano las paradojas de Leverenz porque yo creo que hay ese sentido de la paradoja es decir bueno que esa cosa de es y no es es puede ser esto y lo contrario o sea la vulneración del principio de contradicción que está ahí un poco en ese tema claro luego por otra parte yo creo que muchas veces cuando se habla de la construcción y la arquitectura se habla en un sentido muy elemental funcionalista de la arquitectura tiene que ser consecuencia de la construcción yo creo que la construcción tiene que ser consecuencia de la arquitectura o sea justamente al contrario es decir lo que pasa es que la construcción es el lenguaje de la arquitectura es decir todos los significados que la arquitectura tiene se tiene que expresar mediante elementos constructivos eso es una de las cosas con la que yo no estoy nada de acuerdo con la arquitectura que se hace últimamente o que hacen muchos últimamente esta especie de la forma escultórica del icono y tal que luego lo resuelve el ingeniero eso a mí me parece que eso no es arquitectura es otra cosa no quiero calificarlo siempre te diré es otra cosa pero no es arquitectura en el sentido de lo que a mí me parece que la arquitectura ha sido siempre que es eso el siempre expresar valores incluso incluso sacros a través de la construcción el pilar este famoso de de clipan que que seguramente un elemento que se podía haber prescindido de él y tal pero que por otra parte claro seguramente es que está muy próximo a lo que debió ser la verdadera cruz de Cristo que no tenía la parte de arriba sino que era una T entonces eso seguro igual que la mesa del altar que es casi cuadrada si no es cuadrada ya no me acuerdo si es casi cuadrada o cuadrada eso está invitando a la idea de la cena de la entonces seguramente que eso es una consecuencia de las conversaciones entre el Everence y el y Riedestet este teólogo igual que la luz que no ilumina porque claro hay esos luces rarios de la iglesia no iluminan o sea tienen esta forma estrechísima y al final se ve la luz o sea tú desde dentro ves la luz pero la luz no entra eso es una cosa paradójica o sea es la luz que no ilumina la luz negra que decía Colin St. John en el famoso trabajo sobre el Everence o sea todas esas cosas que son quizá inexplicables por supuesto dice bueno como un lucernario que no ilumina no eso no eso en la escuela de arquitectura un profesor diría a un alumno te estás equivocando porque pero bueno pero una cosa es la escuela de arquitectura y otra cosa es la arquitectura cuando se hace yo creo que a veces los profesores son demasiado didácticos yo tengo la sensación de que no sé si me equivoco pero muchas de estas arquitecturas están saliendo de de la lectura de lo que tendría que pasar o de lo que podría pasar de lo que incluso el cliente necesita por su manera de proceder o por su y que muchas veces cuando aparecen estos elementos que que pueden sorprender que son como podríamos decir incoherentes pero que surgen de esta primera lectura de esta de todo esto que necesitas para 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 este sorporte para este espacio para esta iluminación para esta y y también me da la sensación de que esta misma lectura que tú tienes en un inicio es lo que te permite después realizar cambios pero tú sigues con esa lectura a medida que avanza el tiempo la lectura continúa y es cuando se pueden adaptar los edificios porque bueno porque ya no existe aquellos inputs o aquella primera lectura sino que la lectura ha avanzado y te ha llevado por otros derroteros entonces aparecen esos cambios y no le hacen daño a la primera lectura me da un poco esta sensación en este en algunas arquitecturas nórdicas incluso sí incluso por ejemplo es muy interesante no son precisamente nórdicos pero bueno son alemanes pero por ejemplo Emil Estefan que es este arquitecto de los años 50 hizo varias operaciones con Rudolf Svart en algunas iglesias alemanas que habían sido dañadas en la guerra mundial y concretamente hay una catedral muy interesante que interviene Emil Estefan y transforma una iglesia gótica de tres naves en una iglesia de planta central cerrando la fachada o sea la fachada donde había una puerta él cierra esa fachada y hace un rosetón moderno estaba dañada probablemente la puerta y transforma el interior de esa manera o por ejemplo Hans Delgast en la iglesia de San Bonifaz en Múnich que se bombardea y transforma en lugar de reconstruirla lo que hace es consolidar una parte y hacer una especie de pequeña iglesia bizantina así de planta central esas son cosas maravillosas que cada vez se pueden hacer pues eso también es verdad cada vez se pueden hacer menos porque hay toda una serie de personas devotas del patrimonio de todas esas cosas que impiden ese tipo de intervenciones en aras del mantenimiento y de la congelación de lo que existía ¿no? y claro entonces es muy interesante lo que estáis diciendo vosotros y lo que hacía Leverens sobre su propia obra sobre lo que nosotros pensamos de nuestra propia obra yo mismo que yo pienso que mi propia obra se puede transformar y se puede cambiar y yo mismo la puedo llegar a cambiar en un momento determinado a esta idea de la congelación de las cosas de que no se puede tocar nada de que todo tiene que dar y todo lo que se haga nuevo tiene que ser reversible o sea que a mí eso me parece que va absolutamente en contra de este planteamiento mucho más digamos vivo de la arquitectura de que la arquitectura de los edificios son seres vivos que tienen su propio desarrollo que se puede intervenir sobre ellos que tienen sus enfermedades y hay que corregirlas y habrá que amputar algo y habrá que añadir algo y no por eso digamos hay que reconstruirlo todo como estaba o dejarlo como estaba porque eso es anacrónico y va en contra de la propia vida de los edificios y del uso de los edificios que hubiera sido siempre así hasta hace unos cientos de años o cien años o cientos ya o menos o menos sí, sí o menos sí, sí me han pasado el micrófono para entrar en una conversación que en principio no era la nuestra porque nuestra conversación fue con Xavi Ros de H-Arquitectes y bueno también se produjo en los tiempos de pandemia que no parábamos de hablar porque claro estábamos solos y de repente al otro lado de la pantalla pues había un arquitecto una persona que pensaba de una manera muy parecida a nosotros o hablábamos sobre temas sobre los cuales nos encantaba discutir entonces pues había que ir cortando estas conversaciones las parejas de diálogos fueron muy bien organizadas yo creo porque nosotros sin embargo con José Ignacio Lina Zasoro tanto de Ignacio como yo pues hemos conversado muchísimo sobre estos temas a lo largo de años y años también en la escuela de docencia y entre nosotros y hemos comentado muchas veces sobre el valor de estas arquitecturas nórdicas y como en principio han ido afectando o han ido también influyendo también en nuestra propia manera de hacer yo creo que es importante pensar que esta influencia en cuanto al hacer no es una influencia digamos formal yo creo que siempre habíamos comentado que son unas influencias que vienen más del pensamiento de cómo hacer las cosas desde un punto de vista más conceptual ¿no? habéis hablado yo creo primero del todo del tema de la escala que yo creo que es lo primero que atrapa la atención de estas arquitecturas son unas arquitecturas que no tienen esa escala monumental sino que tienen una escala muy próxima a la arquitectura humana de hecho nosotros y en nuestro texto en concreto íbamos ese viaje de la diapositiva de la presentación en el año 2000 ya hace ya más de dos décadas ¿no? decíamos que era el viaje en busca del ayuntamiento perdido porque queríamos buscar un referente de ayuntamiento que no fuera el ayuntamiento mesetario monumental con una escalinata frontal que había que subir mirando al cielo como si fuera un monumento allí nos encontramos con el otro ayuntamiento que era el ayuntamiento que era la casa de todos la casa cívica la casa de todos y esto tiene mucho que ver con la escala porque tanto la iglesia es la escala también del hombre que quiere estar con Dios el ayuntamiento es la escala de la casa de los hombres que se reúnen para estar juntos que tiene mucho que ver con lo que estáis hablando de la escala doméstica que la aleja del monumento el edificio público en estas arquitecturas se aleja del monumento en cuanto a la escala que imprimen en estas arquitecturas yo creo que a mí es lo que me ha interesado muchísimo de que habéis hablado también nosotros y con y con Xavi hablábamos también de la materialidad también alejándonos de 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 materiales costosos extraordinarios caros como estas arquitecturas habían conseguido también extraordinarios espacios para habitar y extraordinarios edificios públicos humanos pequeños y asequibles pero increíblemente maravillosos en base a unos arquitectos unos materiales que eran unos materiales bueno ahora se valoran más pero desde luego hace una década nada ladrillo ladrillo pintado un suelo de barro unas piezas muy bien cuadradas muy bien replanteadas casi los arquitectos no hablamos de replanteo pero bien replanteadas había también una cuestión de oficio entonces esta cuestión de la materialidad de utilizar lo que tienes a mano también es una cosa que yo creo que es muy representativa de estas arquitecturas y yo creo que ahora también nos viene bien también el pensar la arquitectura desde ese punto de vista porque tener trabajar con lo que tienes a tu mano entonces tampoco eran países terriblemente ricos Finlandia de hecho por ejemplo era un país más bien no digamos pobre pero un país justo entonces esta cuestión pues también era una cuestión que que también nos atrapó y a nosotros nos atrapó también durante durante la conversación y yo creo que estas cuestiones relativas más que a forma o a referente a material sino a manera de hacer o de manera de pensar yo creo que fue un poco el hilo conductor yo creo Nacho de todas estas conversaciones que tuvimos y que en el fondo estábamos reflexionando todos sobre esas arquitecturas pero estábamos nosotros reflexionando también sobre nuestras propias arquitecturas sobre los edificios que estábamos haciendo nosotros en aquel momento también en el silencio y la soledad del del encerramiento de la pandemia pues tuvimos también la fortuna de poder reflexionar sobre estas cosas y de pensar como luego también se ha pensado necesitamos gastar tanto necesitamos que las cosas sean monumentales necesitamos que todo sea estrellático y mediático y probablemente los arquitectos podemos producir una manera de hacer y de construir que proporcione un habitar mejor con estas cuestiones que nos traen como de refresco estas arquitecturas viejas siempre el tener de refresco cosas que fueron muy viejas en aquel momento de hace décadas y décadas incluso siglos y traerlas adelante con esta reflexión yo creo que mejora también pues nuestro propio trabajo que yo creo que es lo más hermoso que ha traído yo creo este libro que bueno yo estoy deseando ya verlo todo cerrado también ahora ya y todo y todo ya bien impreso para para disfrutarlo ahora con más tiempo pero bueno aquí hay más participantes nórdicos bueno 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 gracias la verdad es que con este dibujo que tenemos ahí delante que mientras hablabais me han pasado imágenes maravillosas la verdad y yo me estaba acordando de una cosa que decía Hudson que era que el lugar era el socio del arquitecto la palabra socio es una palabra muy fuerte es una palabra afectuosa que se llena de confianza que se llena de confianza ante la dificultad que supone ser un socio o sea realmente es una relación de colaboración de compromiso de confianza y de que un arquitecto diga que es un socio es decir el que trabaja mano a mano con él es el lugar es una declaración a mí me parece muy bella y muy comprensible en la obra de estos arquitectos nórdicos como por ejemplo esta casa de Hudson la casa y este dibujo viene muy a cuento es muy pequeñita conviene no olvidar esa elección los arquitectos lo que hacemos no es tan importante muchas veces es pequeño sin embargo lo que rodea la casa es muy grande en el caso de la arquitectura nórdica yo creo que nos atrae mucho o por lo menos yo siento una fuerte atracción por el hecho de que la casa es un núcleo de resistencia porque la naturaleza del clima es un clima muy hostil durante mucho tiempo del año y por contra es un clima en el cual cuando llega la primavera o los días de verano que dura muy poco tiempo es una fiesta la casa se convierte en una celebración en un lugar como decía Alberti para que tenga sentido la palabra sala que decía Alberti que viene de saltar no sé si esto es así pero me encantaría pensar que el salón que todavía tenemos en nuestra casa es el sitio para la celebración de la vida es el sitio donde se danza decía Alberti pero realmente ese salón con ese pilar que parece también contribuir a esa celebración insólita de lo que se está produciendo ahí no vemos el pilar pero vamos yo creo que tiene todo el sentido es decir es un lugar excepcional la casa pequeño me he recordado también unas palabras de una poeta portuguesa que ahora no recuerdo el nombre cuando decía la casa es un lugar pequeñito lleno de palabras inmensas y es cierto en el caso de los arquitectos nórdicos cambiamos la palabra a palabras por ejemplo pensemos en Murat Saló otra casa de la que no habéis comentado pero que a mí me parece maravillosa el lugar es inmenso la casa es muy muy pequeña y sin embargo si uno la mira con cuidado solamente esa pared tan conocida de cerámica de ladrillos de tantos tamaños y texturas y desperfectos y abolladuras y enredados en las plantas y en las flores etc es realmente un lugar inmenso es pequeño y al mismo tiempo inmenso esa celebración de la casa como un refugio como un sitio muy pequeño pero al mismo tiempo de una amplitud no física sino una amplitud significativa a mí me parece una cuestión que seguramente a los arquitectos a todos los arquitectos nos ha tenido siempre como que resultara admirable porque en el fondo cuando queremos definir qué es la casa pues es algo parecido a por ejemplo a lo que la casa de Hudson que tenemos nosotros la suerte por haber podido visitarla yo he estado en dos ocasiones allí una coincidí con la hija de George Hudson y bueno le pregunté por ejemplo tiene una mesa muy conocida que es esta mesa redonda que hay una parte de la mesa que falta y yo le di una interpretación equivocada dije yo creo que esto es porque tu padre había un momento en que hay tanto mar y cuando conocemos el mar lo lógico es sentarte de espaldas al mar es decir ver el mar a tu espalda no caer en esta especie de monumentalización del horizonte y de la vista del mar y me dijo no, no, no esto es porque mi padre no quería que en las reuniones en la mesa hubiese nadie sentado de espaldas al mar o sea es esto que estamos viendo aquí es este lugar este espacio también el dibujo tiene una cosa que parece una tontería pero que no puedo dejar de decir y es que avanza de izquierda a derecha es decir que lo importante como saben la psicología de la percepción visual está siempre a la derecha en los cuadros en las pinturas en la publicidad y efectivamente la casa bueno tiene mucha importancia pero lo importante es lo que Hudson lanza hacia la parte de la derecha de la imagen pero bueno yo estaba disfrutando mucho escuchándolo así que le cedo la palabra a todos los demás yo quería decir una cosa porque viene a cuento respecto a lo que tú has hablado de la casa de Murat Salo a mí siempre Murat Salo me ha parecido una de las obras más interesantes de Álvaro Alto y hay un punto siempre se ha llamado la casa de Murat Salo como la casa experimental entonces hay un punto que tiene que ver también con el trabajo de Álvaro Alto de Leverence y de Hudson que es ese trabajo experimental porque bueno están las fotos esas de Hudson trabajando en la casa lo que has comentado tú de las cosas que no estaban previstas en el proyecto y luego en la obra aparecen es decir entender el proyecto como un proceso que no acaba en el dibujo sino que termina en la obra y bueno incluso no termina porque podía continuar entonces bueno eso es un poco lo mismo que pasa en Leverence en las sus iglesias en Clipan allí todos los días que iba la obra iba cambiando se iba haciendo es decir hay un trabajo digamos procesual seguramente hay unas trazas mínimas iniciales pero el proyecto se hace en obra que yo creo que eso es muy importante para entender es decir el trabajo en la obra el proceso que se lleva en la obra y en ese sentido la materialidad la construcción los elementos constructivos los materiales tienen una una importancia fundamental porque claro cada elemento cobra un valor en el momento en que se coloca en su lugar eso es muy muy importante y quizá esto es también otra característica de este procedimiento de esta forma de entender la arquitectura de los nórdicos también bueno el propio proyecto de Gotemburgo de Asplum que empieza el año 16 y acaba el año 35 que hace no sé cuántas versiones algunas les vienen impuestas y otras las impone él es decir con esa especie y además con ese carácter que tiene ese proyecto un poco de no infinito porque en cierto modo hay como una especie de paradoja también en ese proyecto entre la fachada y el interior que la fachada parece que responde mucho más a una condición de contexto de la fachada de al lado de Tessin la fachada neoclásica barroca clasicista y tal y sin embargo el interior es completamente distinto mucho más orgánico no sigue incluso no sigue la la retícula esa que impone la fachada y tal pero digamos que es como como que se llega a una conclusión de cómo tiene que ser la fachada y una conclusión de cómo puede ser el interior que en un planteamiento digamos clásico ortodoxo habría una correspondencia incluso en un planteamiento moderno entre comillas habría una correspondencia entre la fachada y el interior de manera que la fachada traduciría el espacio interior mientras que en ese proyecto no ocurre la fachada responde digamos casi a un planteamiento más parecido al de la casa del fasio de Terrañi mientras que el interior es completamente organicista con estas formas digamos curvas etcétera la textura la madera que no tiene nada que ver con la fachada entonces es casi como un proyecto que queda como en un en un estadio digamos donde todavía la contradicción la paradoja está presente es decir que ese proyecto es casi como un non finito conceptual porque digamos no es un proyecto perfecto unitario sino que es contradictorio paradójico y esto pasa pues yo creo en la mayoría de estas obras porque se entienden de esa manera procesual es decir no se entiende como una obra definida desde el principio ni tampoco acabada en ningún momento sino que se va desarrollando y van apareciendo problemas que se van absorbiendo que se van intentando resolver como decía Irene que parece que todas las cosas que van surgiendo se van incorporando al proyecto es decir no hay como una negación por parte del arquitecto en base a un concepto previo a poner freno a todos esos posibles cambios o interferencias que puedan producirse sino que al revés se intentan incorporar entonces esa incorporación requiere un proceso que a veces puede llegar a plantear contradicciones pero que son naturales es decir hay una naturalidad en el proceso que es característico también yo ahora cuando Ángela y Luis hablaban me venían a la cabeza estas imágenes por ejemplo de Utson cuando está subido en el andamio mano con mano con el obrero o Levenes también yo creo que al final cuando conocemos el material cuando sabemos cómo se trabaja cómo lo tienen que trabajar en este caso como lo trabajan para nosotros nosotros a veces decimos oye hazme esto y el obrero que lo tiene que ejecutar te dice esto yo no te lo puedo hacer así yo necesito un poco más de pasta yo necesito un poco menos y el conocimiento de estas reglas nos llevan a esta humanización de los espacios al que tú al final como sabes cómo tiene que trabajar ese elemento pues consigues hacer esta pared que tú hablabas de la casa que es como trabajada que es como bueno para dar una sensación una vibración te permite trabajar los materiales de una manera mucho más amable y mucho más humana y mucho más bajar un poco al terrenal no construir tu gran elemento que nadie puede tocar lo que hemos estado hablando antes y era justamente supongo que en las conversaciones se ha hablado exactamente lo mismo yo no soy conscientes pero en el fondo estáis hablando de la condición que tiene una conversación también es inacabada también tiene contradicciones también es procesual también es un proceso abierto y en este sentido quizás la arquitectura consiste en algo tan sencillo como la conversación entre el arquitecto y la materia bueno pues a mí me toca ahora abrir la conversación al resto de filas según el programa creo que ahora es el turno de preguntas ¿verdad? y entonces bueno invito a cualquiera que quiera hacer alguna pregunta es el momento ahora de participar en la conversación lo sé que ahora es lo sé que ahora es es muy tío gracias hola buenas tardes por romper el digamos el hielo claro yo quiero hacer un comentario pregunta sobre sobre la localización digamos de este tipo de arquitectura estáis hablando de la relación de la arquitectura nórdica con la mediterránea pero quiero llevarlo un poco más allá yo creo que también habéis hablado José Ignacio ha hablado de San Fati pero extendería digamos este tipo de arquitectura a Lina Bobardi a Wansu a arquitectos que te encuentras en otras latitudes y que emplean los mismos instrumentos ¿no? el conocimiento del material o el espacio estructura que es un término que ha hecho arquitectos que utiliza y que tiene también mucho que ver con este tipo de digamos de arquitectura ¿no? En vuestras conversaciones y aquí viene un poquito la pregunta concreta para que podáis alargar un poco el comentario ¿os habéis ido más allá de digamos de este entorno mediterráneo arquitectura nórdica? Sí yo creo que toda la razón absolutamente estamos muy de acuerdo sí yo creo que hay una cuestión que cruza todo el planeta ¿no? que es que creo que es de donde arrancaría todo esto llámale nórdico ahora aquí se llamaba yo he dicho llamemosle nórdico a esto pero que es la tradición ¿no? hay arquitecturas que siguen con la misma ahora dire mirada o instrumentos que no lenguajes quizá o quizá no son no son epidérmicamente tradicionales no son en la forma en la piel evidentemente son en el fondo la manera dijéramos más primitiva de trabajar con el material ¿no? esta obviedad obviedad entre comillas estoy en Mallorca mira qué paredes aquí bonitas esta piedra qué es esto pues quiero trabajar con esto evidentemente que hay piedras yo que sé en la India que son preciosas claro que sí pero la sensatez no que es entre comillas tradicional el payés tú ¿qué tenemos a mano? pues tú le decimos esto ¿no? que dicho ese paso a veces eran antiguas columnas de antiguos tempos griegos y hacían ahí la pocilga de los cerdos ¿no? un poco exagerado ¿no? pero lo que tienes a mano está y no se no se limita a lo material ¿no? también estaría todo lo que podrían ser los recursos María a lo más ancho dijéramos ¿no? los vientos que soplan dónde está el sol estas cosas como básicas naturales tradicionales de siempre de las arquitecturas del hombre ¿no? que siempre se ha hecho ¿no? y lo difícil que es hacerlo cuando el siglo XX nos ha metido como animales culturales más que bueno que vemos muchas cosas quizá demasiadas ¿no? y por eso también hay estos trasfases entre culturas nórdicas y tal que antiguamente solo eran o eran más específicas de aquel lugar ¿no? se identificaba mucho lo mayorkino lo castizo como lo queramos llamar pero yo creo que ahí habría un entroncamiento que Hassan Fati bueno sería genial ¿no? entroncar con con él porque bueno compartiríamos todo lo que puede decir las tipologías las tipologías no son a veces bueno cuando en las carreras te introducen el tema del tipo de la tipología ¿no? las tipologías son es una herramienta la casa patio es una manera de perder calor es doblar fachadas para perder calor y el iglú lo contrario dijéramos ¿no? y eso es forma sí claro que es forma pero nace de una necesidad como más primitiva animal tradicional ¿no? y creo que ahí esta palabra quizá nos serviría para meter mucha más gente en el saco creo no sé si hay por ahí sí porque hay hay una yo diría que hay como una especie de arquitectura por decirlo así de principio o sea arcaica o básica o común ¿no? que no sé por ejemplo es muy interesante que Piquionis Piquionis él hablaba de la relación que había entre la cultura del Mediterráneo y la cultura japonesa por ejemplo y cuando hace estos parques uno de los parques que hace en Atenas él defiende esa idea de la relación entre la cultura arcaica griega y la cultura japonesa claro él no está viendo tanto la arquitectura clásica griega de los templos sino que ve más la arquitectura popular en cierto modo también la arquitectura bizantina que tiene más ese punto popular porque es esa cosa de la reutilización del reuso de los materiales aprovechados de otras construcciones etcétera ¿no? y esos principios los ve también en la arquitectura japonesa ¿no? es decir hay como una especie de arquitectura planetaria básica ¿no? bueno que se basa en unos principios de los que estás hablando tú ¿no? que yo creo que son principios claro todo esto de alguna manera está absolutamente ahora perturbado ¿no? por decirlo de alguna manera claro porque lo que estamos hablando nosotros también tiene que ver por ejemplo cuando llega Hudson a Mallorca y me imagino que todavía pero había una cultura del albañil del maestro que a lo mejor ya se ha perdido que en la mayoría de las partes se ha perdido entonces ya digamos esa comunidad entre el arquitecto y el maestro en pocos sitios se hace por ejemplo el otro día hace una semana concretamente yo estuve en La Pulla en el sur de Italia en el Salento y allí estuve viendo la última obra que hizo Humberto Riva una casa para su carpintero bueno y descubrí que en La Pulla todavía los oficios hay una piedra muy parecida a la que tenéis vosotros una piedra parecida al marés el tufo que lo cortan y la casa estaba construida toda con muros de carga de tufo claro entonces el carpintero este era el dueño y nos explicaba la casa estaba perfecta todos los bueno como había había construido incluso una bóveda con tufo y tal entonces claro esa connivencia entre el carpintero este que además tiene una accesibilidad y que le hace la casa el arquitecto con el que había hecho otras casas y colaboraba claro esto es excepcional pero lo normal ahora es que la empresa constructora normalmente es una empresa constructora que además no existe como empresa constructora sino que es una financiera que tiene a su vez unas subcontratas que estruja todo lo posible para abaratar los precios y que entonces es aquello que decía alguien que quiere decir contratista quiere decir contratiesta entonces esa es un poco la situación general con la que nos encontramos es decir que es difícil yo he tenido esa experiencia he tenido la experiencia de encontrarme con gente de esta que que sentía la obra como suya o sea incluso alguno que me ha dicho no hace mucho además me dijo yo esta obra a mis hijos cuando sean un poco mayores les traeré aquí y les diré esta obra la hice yo decía porque la consideraba como había hecho él y realmente la había hecho él porque él era el aparejador y estaba ahí a pie de obra y bueno y tuvimos una experiencia muy interesante o sea pero quiero decir que ese tipo de 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 constructor implicado con el arquitecto en la realización de la obra cada vez es menor en primer lugar porque hay una distancia cada vez mayor entre el arquitecto y la obra sobre todo en esta figura nefasta a mi modo de ver que es el arquistar los arquistars que luego no hacen absolutamente nada más que firmar y bueno que al final son los que construyen en el mundo mundial y hacen casi todo y los políticos confían en ellos porque lo que quieren tener es una firma no quieren tener una obra quieren tener una firma entonces entre ese tipo de personajes y las obras hay una distancia infinita o sea no hay esa con lo cual digamos todo esto de lo que estamos hablando está prácticamente perdido o sea en algunos puntos en algunos momentos en algunas a lo mejor vosotros que estáis ahí en Mallorca que estáis podiendo hacer esas casas estupendas que hacéis os encontráis con esa situación pero lo normal no es eso yo cuando hice las escuelas Pías tuve una batalla campal campal con la empresa constructora y bueno y con muchas empresas tienes ese problema ¿no? porque bueno lo de la puerta del sol ahora no cuento ya lo que ha sido ¿no? Yo creo que estas estas arquitecturas tienen en común lo que comentaba Luis que es esta palabra o el socio este del lugar ¿no? yo creo que con esto coincidiríamos todos ¿no? o sea respeto por el socio pero también leerlo introducirlo en la medida que puedes todo el lugar y el lugar no solo es físico hay muchas cosas ¿no? muchas muchas la cultura que tiene el lugar ¿no? que la cultura serán estas tipologías que se han ido perfeccionando a lo largo de los siglos no sé cuántos será el material que tienes allí será la gente que sabe trabajar aquello porque llevan siglos trabajándolo por tanto esto ha llegado a este punto ¿no? también es lugar todo esto ¿no? y ser capaces de leer este lugar y no solo de leerlo para dar tu respuesta sino después que al final que es muy complicado y complejo pero hay edificios que lo consiguen acabar siendo lugar que mejoras el lugar el lugar es como es gracias no por culpa sino gracias yo creo que al lugar también hay que llevarle cosas o sea porque yo creo que muchas de estas obras que estamos hablando no o sea a veces se tiene la idea como que el lugar es el que es el que ya tú haces caso al lugar y lo resuelve todo no es tampoco eso es un hay un diálogo hay una dialéctica entre el lugar y tu propia intervención por eso cuando tú haces una obra también intervienes tú en cuanto tu propia formación y tu propia cultura porque claro en Hudson hay el Marés hay las Tejas pero ahí también hay muchas cosas de la cultura nórdica incluso de Le Corbusier de muchas cosas que él incorpora allí es decir que enriquece el lugar de alguna manera aporta el lugar totalmente Le Verens por ejemplo él comentaba de que muchas cosas de Oriente Medio y de Irán y tal las había incorporado ahí para hacer sus iglesias es decir que de hecho por ejemplo hay lugares que se crean gracias a la arquitectura por ejemplo Klippan Klippan es un pueblo como del oeste o sea no tiene nada es un pueblo lo que tiene es el lugar que crea Le Verens o sea cuando en ese parque anónimo de repente sitúa su construcción es como crear un lugar como si fuera digamos un lugar que tuviera un castillo medieval y todo lo demás fuera una cosa poco significante pero realmente el castillo el lugar la referencia la ha creado Le Verens con su propia porque ha trasladado en realidad ese parque tampoco decía mucho pero él ha trasladado todos sus lugares mentales a ese lugar y ha hecho ese lugar lo ha creado él la propia arquitectura Ah mira aprovecho pasaba por aquí nos hemos pasado un poquito del tiempo y me dicen que me toca es que no hace falta interrumpir la conversación yo creo que creo que podemos tomar algo ahora todos juntos y podemos hablar todos y seguir disfrutando de esta sesión con vosotros en cualquier caso muchísimas gracias por estos minutos que nos habéis dado y a vosotros también muchas gracias ya nos podemos quitar ese bueno aprieta un poco bueno a ver